hola qué tal amigos y amigas mi nombre es Osiris Rodríguez y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Chulton City y como siempre recordarle que le den like se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones compartan con sus amigos y amigas para que así nuestra comunidad crezca sin más que hablar comencemos y 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 Gracias por ver el video. Y a la vez comentarles el objetivo de este canal es para llevarle cada municipio de nuestro querido El Salvador y así sus lugares turísticos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y Gracias. y y y y y y y y